Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer, ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligarle a que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligarle a que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser ¿Por qué, si ayer fui el hombre que yo lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte cerca, un poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí, o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé, que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana, hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca, salió de carne Acepto mi derrota Ser feliz Ser feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Pero con todo y eso estoy tranquilo Que pequeño siempre fui Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca, salió de carne Acepto mi derrota Acepto mi derrota Ser feliz Es tan difícil Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido Oh, no 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 Cántale con sentimiento Sabes, man Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Te hago tanto mal No me voy o te vas No me voy o te vas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos. Y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelve a ver, quiero que sepas que haré. Por ti mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa Lo que por mi culpa Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Gracias por ver el video. Quiéreme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiéreme, quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme, el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi. Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiéreme, quiéreme, quiéreme. Quiéreme, que quererte es mi destino. Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas así. Se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Pero solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te has espaldado La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubiera sido tan feliz que vivir sin ti Y no te hubiera sido tan feliz que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi gran error de querer detenerte, pero sufro al verte. Sé que no eres feliz, olvídame. Y sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Olvídame. Olvídame. Y sin rencor. Te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan. Y sin rencor. Y sin rencor. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés. De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí. Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor. Mientras tanto yo a ti. Mientras tanto yo a ti. Lloraré con mi error. Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte, pues para viajar todo Latinoamérica desde hace muchos años. Y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en Nuestra América. Y se las... Sí, señor, arriba Michoacán, mi tierra allá en México. Gracias, paisanos. Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche a la audiencia nacida aquí en la Madre Patria. Ojalá que les guste estas sencillas frases, pero que son mi razón de ser. ¡Venga, maestro! ¡Voy! 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 Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil dosas mejores vendrás Pero un cariño sincero jamás Estoy olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil dosas mejores vendrás Pero un cariño quiero amar Vete olvidando Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! ¡Gracias! Pero recuerda ¡Ale! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde está Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé si no te hubiera sido tan feliz Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubiera sido sería tan feliz ¡Gracias! 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 Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué Ya no podemos Hablar Sin una guerra Empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente Y absurda actitud Vemosle paso A la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre En el mismo error Dándole siempre Más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez Tal vez Y eso Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender A la humildad A la humildad A la humildad ¿A dónde vamos a parar? A la humildad Cayendo siempre Cayendo siempre En el mismo error A la humildad A todo menos al amor A todo menos al amor Que hoy Que hoy no nos deja Separar En el mismo error En el mismo error En el mismo error En otras noticias estudios científicos revelan que el amor cura instantáneamente la depresión Millones de personas de todas partes del mundo salieron a las calles para celebrar el Día Internacional de la Paz. Este evento conmemora y fortalece los ideales de paz de cada nación y cada pueblo. Y entre esto, un acontecimiento sin precedente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira me está saliendo muy caro. Cuanto me hubiera gustado alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero está inevitable que venga a mi cabeza. Pasas desde mi pasado y me envuelva nuevamente sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve en vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso, sinceramente, será mejor que te vaya. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos. Yo ya no sienta lo mismo. Yo ya no sienta lo mismo. Yo ya no sienta lo mismo. Y si me pierdo en tus brazos. Puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en tu pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Algo mejor algún día Que volvamos a encontrarlo Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Esta noche sin vacilación Yo ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Matido, latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más De tu amido Ay, no más Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbra Que como tú me alumbra Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Matido, latido Te siento conmigo No quiero ser más De tu amigo No quiero ser más Como fui a enamorarme de ti Si yo sabía Que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Como fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata, que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenece Y arranca, que arranca, que arranca, que arranca mi vida Que gana esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Suelo vacío Y dolor Y dolor Como fui a enamorarme de ti 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 Que está en mis brazos la pasión Como fui a enamorarme de ti Y esta pasión Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Te estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te has convertido en mi vida Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo Que ahora van cayendo No cabe duda Si de encontrarte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Y decirte la verdad Que ahora van cayendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video